¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, bienvenidos todos al programa Sentido de Vida desde la visión radio.net. Aquí estamos como todos los lunes a la espera de todas las formas de vivir que tenemos en este espacio llamado Mundo. Quiero empezar hoy saludando a todos los pendientes de la semana pasada. La verdad que estamos muy emocionados porque fue un programa lleno de emociones, como decía el mismo programa. En Sentido de Vida nos dedicamos a las emociones y fue maravilloso contar con la presencia de alguien que movilizó mucho de todo. Quiero enviar un saludo especial a Fetichirri, Consuelo Chacón, Norma Verone, a Sandra Campbell, Silvia Enríquez, Gianleo Gambia Torres, Pedro y Jessica Vázquez, Carmen Calderón Palomino, Frida Dieguita Flores, Juan José Litardo, Cristian Considine, Margarita Orebel, Camilo Palacios, Fabiola Ibáñez, Gisela Vargas, Julia Isabel desde México, a nuestra comunidad de la Fundación Don Bosco Perú de Breña, a Los Ángeles de Luján que luchan contra el cáncer y al grupo de Ayúdanos Ayudar, especialmente también a nuestra querida Oromi León que fue su cumpleaños, también a nuestra querida Shirley Flores que estuvo de cumpleaños. Hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotros que también hará uso de este espacio tan bello llamado Emociones. Es verdad. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos de todas partes de aquí de Atlanta y del mundo. No tengo cámara porque hace dos minutos hubo un corte por aquí, pero bienvenida Cecilia y Eugenio. Un abrazo. ¿Cómo están, queridos? Bien, bien, muy bien. Una alegría de estar otra vez en Sentido de Vida acá en nuestro programa y recibiendo a Cecilia Barovero, nuestra invitada hoy que tenemos. Y bueno, ¿qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eugenio? Hola Jaime, hola Luisa. Una alegría inmensa poder compartir este espacio con ustedes y compartir un espacio donde podamos enriquecernos todos. Así que muchas gracias por la invitación. Decinos desde dónde estás hablando, dónde estás tú. Bien, yo soy de Córdoba. Actualmente estoy viviendo en Carlos Paz. Y bueno, para mí es una alegría muy grande compartir este momento. Soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Y actualmente soy docente de la Universidad Católica y docente de UCES, que también es otra universidad, de dos cátedras de la carrera de psicología, docente titular en emergencias y en pareja y familia. Y en la Universidad Católica coordinó desde el 2019 un programa de habilidades emocionales. Se llama Entrenamiento en habilidades emocionales. Es una universidad jesuítica y venimos acompañando estos jóvenes universitarios que, bueno, en proceso de pandemia vino bien el programa porque ayudó a justamente poder elaborar las emociones. En un tiempo tan necesario. Y contanos un poquito cómo es esto de las emociones, la pandemia y los jóvenes. Fue difícil porque los jóvenes fueron como muy interpelados, ¿no? Lo que siempre, sobre todo en mi caso, vengo trabajando con jóvenes universitarios de los primeros años de la universidad. Primero y segundo año. Y a todos les shockeó el hecho de no poder tener una vida sociable, una vida de compartir junto a otros, de estar en espacios de recreación. Y el programa que hacíamos de habilidades emocionales ayudó justamente a poner en palabras estas emociones que despertaba la pandemia. Y sí, verdaderamente son momentos difíciles, ¿no? Y los jóvenes también muy vulnerables porque es una etapa de muchos cuestionamientos de vida, del sentido de la vida, del para qué, la existencia y cómo manejar también ese famoso aislamiento, ¿no? Que hubo bastantes transgresiones en los jóvenes, ¿no, Cecilia? Sí, y además la convivencia desde la casa. Pensemos que, bueno, en Córdoba nos pasa que es una ciudad central, ubicada geográficamente en el centro del país y muchos jóvenes emigran a la ciudad de Córdoba. Entonces, tenían proyectado una vida más solos y las familias y la pandemia les cambió el esquema porque hubo que convivir bajo el mismo techo, 24 por 7. Hubo casos hasta de violencia. Bueno, yo también formé parte durante siete años del Ministerio de la Mujer de la Ciudad de Córdoba y la Provincia de Córdoba en la Brigada de Emergencia. Entonces, acompañando la violencia familiar y de género y los femicidios, un poco las habilidades emocionales para mí son como un panarrayos para prevenir situaciones mayores, ¿no? Donde ya las emociones no pudieron ser controladas y sucedió como lo más triste. Y también me tocó acompañar a varios jóvenes universitarios que tenían que aprender a convivir en la casa. Con las emociones y con lo que significaba aprender a convivir intergeneracionalmente porque cada uno estaba en su vida, en sus cosas y la pandemia nos metió de cara a todos adentro. Sí, verdaderamente muy fuerte, ¿no? En la situación de emociones y demás. ¿Y qué emociones positivas podés rescatar que fueron aflorando en este proceso? De pandemia, de aislamiento, de renovación en las crisis. ¿Y qué emociones positivas podrías destacar, no? Bien, simplemente si me permiten hacer una mínima definición de las emociones, ¿no? Las emociones son como ráfagas, como sentimientos fugaces que pueden despertar muchas cosas en nosotros y que tenemos que aprender a regularlos y a procesarlos y elaborarlos. Pero casualmente yo estoy en contra de definirlas en positivas o negativas, porque las emociones no son en realidad ni buenas ni malas, son emociones que emergen, que forman parte de nuestra humanidad, ¿no? Y en la actualidad nos encontramos con que los sentimientos, tristemente, o las emociones preponderan muchas veces las decisiones y nos roban hasta las certezas. Entonces, corazón y razón tienen que aprender a caminar juntas. Y siguiendo esta mirada francleana, esta antropología de Frankl, la dimensión espiritual tiene que acompañar nuestras emociones y nuestra razón, ¿sí? Nuestro corazón y nuestra razón para poder orientar nuestras emociones y para atender a nuestro corazón también. Entonces, creo que las emociones, más que positivas, pueden ser óptimas, desafiantes y oportunas. Y hay que aprender a elaborarlas, ¿no? ¿Y qué decís de la emoción del odio? ¿Cómo la definirías? Como desafiante. ¿A las ponés en desafiante? Porque son emociones, de emociones, sí hay todo un desarrollo teórico que hemos presentado, que he presentado en la Universidad Católica y me lo probaron. Y he hecho publicaciones también científicas sobre las emociones. Y la emoción del odio vendría a ser una emoción que es desafiante, porque implica una vía ascendente para poder elaborarla y trabajarla, ¿sí? En este desarrollo que presento sobre las vías ascendentes, significa hacer un salto. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar por la emoción del odio, que va en aumento, me lleva como a un callejón sin salida. Entonces, hacer el salto es el salto que nos enseña la logoterapia, desde el autodistanciamiento, desde la autotrascendencia, para poder agarrarme de un valor. Por eso, vía ascendente, implica un accesis, implica un esfuerzo y una renuncia a esto que me carcome, que es el odio, que me puede llevar a las peores catástrofes. Sí, me gusta mucho seguir a la doctora Elizabeth Lucas, y de hecho que he tenido la oportunidad de compartir en privado con ella. Y ella define a las emociones como si fueran una catarata. Lo comparto porque para mí fue realmente un aporte muy rico para entender las emociones. Como si fueran una catarata que tiene mucha fuerza, una catarata de agua, que si yo no lo sé encauzar, me pueden conducir a las peores catástrofes, como una inundación. Pero que si yo lo aprovecho a esa fuerza, me puede llevar a una acción benéfica. Entonces, por ejemplo, una catarata de agua, si es bien aprovechada, mediante un transformador eléctrico, podemos transformarlo en una acción tan benéfica como la luz. Del mismo modo, nuestras emociones, ya sean óptimas como la felicidad, ya sean desafiantes como el odio, ya sean oportunas como la sorpresa, nos pueden llevar a las mejores producciones de nosotros mismos, de nuestra humanidad y en nuestros vínculos, si aprendo a transformarlas. Y este es mi agregado personal, la conciencia. Es ese gran transformador eléctrico que viene a despertarnos, a despertarnos en nosotros mismos, de nuestra interioridad, desde nuestra humanidad, para poder dar esas respuestas más profundas y más ondas y llegar a esas acciones benéficas, que yo las defino habilidades emocionales. Sí, sí, maravillosa definición, emociones como cataratas, cataratas que van en aumento y si son en beneficio del otro, definitivamente suman y si no, definitivamente restan. Nos quedamos con este término de emociones como cataratas y ya volvemos en unos instantes en su programa Sentido de Vida con estas emociones, según Cecilia Barovero. Ya regresamos en unos instantes. Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como LaVisionATL. Y en nuestro canal de YouTube como LaVisionTV. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visos familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061 y 678-650-1248. En LaVisionRadio.net Nuestra línea de WhatsApp, 678-477-3036, 678-477-3036. Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video. A través de nuestra aplicación de WhatsApp, 678-477-3036. Queremos saber de ti. Somos LaVisionRadio.net. Información que va contigo. Noticias, resultados, debate y análisis deportivo. Toda la pasión del juego en tu programa La Visión Deportes. Lunes y viernes a las 9 de la mañana a través del Facebook Live de La Visión. La Visión Deportes, donde empieza la acción. Hola, ¿alguna vez pensaste ser un héroe que salva vidas? No tienes que ir a la guerra para eso. Ahora con la donación de órganos y tejidos podemos salvar miles de vidas cada año. Solo necesitamos un poco de generosidad y sentido común. En Georgia hay muchos hispanos esperando por un órgano y una oportunidad de vida. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete ahora. Habla con tu familia. Dici a las donaciones. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente con Cecilia Barovero desde su programa Sentido de Vida. Nos quedamos con las emociones una catarata, Cecilia. Y que es necesario autodistanciarnos para poder valorar todo lo que trae esta catarata de emociones. Y convertirlas, quizás, en un momento de todo un desborde, a algo relativamente que nos dé paz, nos da calma, nos da tranquilidad en el momento. ¿Verdad? Así es, así es. Y en ese sentido la invitación es a sacar la mejor versión de nosotros, ¿no? Como habilidades emocionales. Por eso las habilidades emocionales en este planteo son consideradas como una herramienta de nuestra dimensión espiritual. Habilidades emocionales como esa mejor versión de mí por lograr a través de mis emociones. Eso significa que yo no tengo que cambiar. Yo soy así, me enojo, me saco, me da bronca esto, soy muy sentimental y por todo siento amor. Pero no tengo que cambiar, simplemente mejorar, ¿no? Y mejorar es desarrollándolo como habilidad. La habilidad es cuando algo aprendí que siendo como yo soy, me salga bien y salga lindo, ¿no? La mejor versión de mí. Y en ese sentido sería una habilidad emocional. Y es Teresa. Perdón. Sigue Eugenio. Perdón. No, no, perdón, Luisa. No, porque este tema de sacar la mejor versión, vos dijiste algo, Cecilia, que es interesante para nuestros oyentes, para quienes nos ven. Porque quienes entendemos logoterapia, vos dijiste el darse cuenta, el autodistanciamiento, elevarse, pero todo es un proceso, un camino. No es tan fácil sacar la mejor versión cuando las emociones son tan fuertes. La gente que nos está escuchando, nos está viendo, dice, pero qué pago yo con mi ira, qué hago yo que llego a mi casa y llego estresado del trabajo y empiezo a discutir y no me puedo controlar. Y entonces, bueno, es muy lindo lo que está diciendo, pero quizás nos gustaría escuchar un poquito cómo es ese proceso que vos decís de autodistanciarse, de verse, de elevarse. Como dice Elizabeth Lucas, de encauzar ese tan lindo torrente de agua que fluye, pero también a veces se nos vuelve en contra. Digamos, ¿cómo sería el camino? Un poquito como más detallado en el proceso, porque seguramente los grupos que vos tenés, los que acompañás, que es bastante frustrante todo. En mi libro, que lo están editando, la editorial jesuítica, les cuento por si alguien también desea profundizar más, hay ejercicios concretos de aplicación, pero casualmente y específicamente para poder bajarlo aún más, hay tres habilidades emocionales que son consideradas como las tres vías, avenidas o rutas del sentido, parafraseándolo a nuestro doctor y maestro Víctor Frankel. Entonces, si queremos trabajar nuestras emociones, porque donde estamos haciendo aguas es en el plano vincular, tenemos las habilidades de la empatía, las presento y ahí las voy desarrollando, las habilidades de la empatía que nos ayuda a trabajar estas emociones en el plano de lo vivencial y de lo vincular, porque es una vía para hallar sentido a mi vida. También, si me encuentro con habilidades, con emociones que me producen perplejidad, sorpresa, que me llevan a acciones concretas, se presenta acá la posibilidad de desarrollar habilidades creativas, donde pongo en marcha mediante acciones concretas, una acción benéfica para trabajar desde el valor creacional como vía para hallar el sentido que nos propone el maestro Frankel. Y por último, están las habilidades de resiliencia, y ahí las desarrollo, si desean no hay problema con ejemplos. Las habilidades de resiliencia para trabajar la vía actitudinal, donde nos encontramos ante situaciones que son límites, ante emociones que se nos despiertan por situaciones que son realmente inmodificables, que no hay vuelta atrás, donde nos vemos muy frustrados, donde hay pérdidas, bueno, acá la intención es que se pueda desarrollar estas habilidades resilientes, que nos dan herramientas para afrontar acá este tipo de emociones limitantes, ante situaciones limitantes. Si les parece, puedo ir desarrollando cada una de ellas, o ustedes me piden algún ejemplo, no hay problema. Está perfecto, está perfecto porque eso es lo que nosotros necesitamos, que el público que nos escucha, el público que nos ve, entienda sobre el tema que se está tratando y sobre lo que Cecilia está explicando. Adelante Cecilia. Bien. Entonces, quería hacer un breve paréntesis, ¿no? Las emociones muchas veces desde distintas formas educativas nos han enseñado a reprimirlas o guardarlas como si yo tuviera que apagarlas, o bien a una mera descarga, como esto es lo que me pasa, esto es lo que yo te siento, y como una sensación que decimos acá en Argentina, vomito todo lo que me pasa y ya está, ¿no? Ni una cosa ni la otra. La logoterapia nos enseña a que las emociones tengo que aprender a escucharlas, a escucharlas para hacerme cargo de lo que a mí me pasa, que estas son mis emociones, conocerlas. En la literatura del lenguaje humano hay 500 términos para definir emociones, es amplísimo, ¿sí? Pero escucharlas, hacerme cargo, esto me pasa a mí. Esto me pasa a mí. Entonces, si es mío, yo sufro de esta situación de odio o sufro de esta situación de enojo, no el otro que me hizo esto. Es mío, entonces me hago cargo. Y una ayudita clave es trabajar en mi autoestima, en mi valía personal, en cómo yo afronto las cosas. Si yo me valoro, puedo valorar que esto me pasa a mí y puedo hacerme cargo. Y en consecuencia, si me hago cargo, entonces puedo comunicar lo que me pasa. Pero la invitación es a que aprendamos a comunicar nuestras emociones utilizando nuestra conciencia, como este transformador eléctrico que nos decía la doctora Elizabeth Lucas, para transformarlas en habilidades. Entonces, ahí les comparto que en las habilidades empáticas es aprender a empatizar con lo que me pasó en una situación vincular, que me dejó choqueado, que me consternó, que me agobia, que no lo puedo procesar, cuando me traicionan, cuando hay una falta a la confianza en un vínculo, en algo tan sensible. Entonces, bueno, la habilidad empática es algo que me ayuda a salir de ese enojo, a salir de ese shock, de la tristeza, para poder conectar con lo que le pasa al otro. Es como poder ver al otro con estos ojos invisibles, desde la interioridad, desde la interioridad, y me pregunto desde la empatía, ¿qué me pasaría a mí si estuviera en el lugar del otro? Entonces, ahí salgo este salto desde el autodistanciamiento, desde la autotrascendencia, y salgo de mí, para poder identificar mis emociones, las emociones del otro, y poder transmitir desde lo que a mí me pasa, haciéndome cargo del que a mí me pasa, con sentido. Entonces, me voy a comunicar al otro con respeto, porque lo valoro, como me valoro a mí, empáticamente, pude empatizar con su dolor, con lo que a él le pasa, y me comunico al otro con respeto. Si yo no desarrollo en el vínculo la habilidad empática, corro mucho riesgo de caer en la violencia. La empatía es como el antídoto ante las acciones violentas, deshumanizantes, destructivas. Es lo que me ayuda a conectar con la humanidad, con lo que a mí me pasa y con lo que le pasa al otro. Y desde ahí, desde este encuentro humano a humano, le transmito, le comparto estas emociones. Desde ahí, me comunico. Entonces, me pone en un plano humano de igualdad y me ayuda a que pueda entablar un vínculo saludable con el otro. Aún así, cuando hubo un endebilitamiento en la confianza, cuando hubo un debilitamiento desde acciones destructivas, si yo puedo trascender desde esta habilidad empática, voy a comunicarme y voy a vincularme desde un lugar saludable y buscando un sentido y ayudando a crecer como humanos y en el vínculo, más allá de lo doloroso, de lo difícil, de lo circunstancial. En las habilidades creativas, les decía que pongo en marcha esta búsqueda del valor creacional. Entonces, me voy a conectar mediante acciones concretas. Mis emociones me llevaron, al escuchar mis emociones, a transformar estas cataratas en acciones concretas y de bien para la humanidad y para el otro. Me ayuda a desarrollar mi músculo espiritual creativo con el otro. Si hubo una situación penosa, el orientar esta situación hacia acciones genuinas, me ayudan a pensarme mejor, a no quedarme frustrado, tildado en lo que no se nos dio, que no se me dio, y me ayuda a trascenderlo mediante una acción concreta. Para desarrollar esta habilidad, una ayudita vendría a ser, en la habilidad creativa, tres palabritas concretas. El creer y crear, en la lengua española, si yo los conjugo, en el yo, en la primera persona, es yo creo. Yo creo porque puedo crear, y yo creo porque puedo creer. Y tiene una alianza en el origen latín con el término crecer. Si yo creo, te creo, nos creamos y podemos crecer. Entonces, la habilidad creativa implica desarrollar mucho la confianza personal en uno mismo, y también renovar la confianza en la humanidad, en que con una acción concreta podemos crecer, podemos trascender y podemos humanizarnos y crear juntos en la cooperación de una humanidad más humana. Cecilia, ¿te parece si nos quedamos en estos instantes con esta habilidad creativa para que podamos quizás dar un poquito más de enfoque en el siguiente bloque? Regresamos en Sentido de Vida con ustedes. Gracias. Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como LaVisionATL y en nuestro canal de YouTube como LaVisionTV. En When and Fam Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si ha sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. When and Fam Law, la representación y atención que merece. Porque las buenas costumbres no se acaban. Se transforman. En LaVision aceptamos el cambio. Mantenemos el compromiso. Y llevamos la información a otro nivel. LaVision, el periódico de los latinos. Ahora en nuestra nueva edición digital totalmente interactiva. Lela, únete al cambio. Ahora es más fácil y rápido estar informado. Visita LaVisionATL.com Para acceso directo a la información y el entretenimiento que necesitas en tu día a día. Periódico, radio y TV. Todo en un solo lugar. LaVisionATL.com ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol. Ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico ProMed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. Noticias, resultados, debate y análisis deportivo. Toda la pasión del juego en tu programa La Visión Deportes. Lunes y viernes a las 9 de la mañana a través del Facebook Live de La Visión. La Visión Deportes, donde empieza la acción. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net Como están, volvemos aquí en nuestro programa Sentido de Vida. Interesantísimo, Ceci. Crear, creer de yo creo para creer de yo creo de hacer, de resolver. Es una situación muy específica, muy especial, donde todos debemos enfocarnos, ¿verdad? Así es, sí. Y son habilidades que nos ayudan a vivir con sentido, ¿no? Por eso son planteadas como una herramienta para nuestra dimensión espiritual. Pero pensadas también en nuestras búsquedas actuales. Porque las emociones juegan un papel quizás como muy contundente en nuestro desarrollo personal y profesional. En nuestra vida diaria. Muchos científicos dicen de que estudios neurológicos también constatan que las emociones pueden jugarnos aciertos y desaciertos en el plano personal y profesional. Entonces, por eso es muy importante aprender a escucharlas, aprender a reconocerlas, para desarrollarlas como buenas habilidades emocionales. Y tener nuestra mejor versión, ¿verdad? Al desarrollarlas en beneficio propio, pues tenemos nuestra mejor versión y podemos así trascender, llegar a las personas, ¿verdad? Háblanos ahora de la tercera habilidad. Tan maravillosa la resiliencia, tan conocida por nuestro maestro Víctor Frank, ¿verdad? Así es. Bien, siguiendo los caminos de un grande, que es el Dr. Frankl, las habilidades resilientes nos ayudan a justamente poder desarrollarlas ante situaciones límites. Que nos enseña el Dr. Frankl, las desarrollamos ante el valor de actitud, actitudinal. Entonces, el resiliar, el resiliar es como un dar a luz, un parto, ¿no? Un volver a nacer. Resiliar es ante el dolor emocional que nos choqueó de una situación límite, de algo inmodificable, volver a nacer de nuevo. Pero así como hablábamos recién, que las habilidades creativas implican como un crear hacia afuera, en la resiliencia es lo contrario. Es desarrollar esta habilidad creándome hacia adentro, interiormente hablando. Son las que más nos permiten desarrollar nuestra dimensión espiritual, Frankl lo decía desde el valor actitudinal, ¿no? Y implica justamente aprender de mis frustraciones, de mis desaciertos, de mis errores, y resurgir. Es el homo patiens que acompaña a este homo sapiens, dijera Frankl, ¿no? Como patiens, el hombre que sabe amar, que sufre, y sabe amar, trasciende ese sufrimiento. No solo sabe de emociones, como el homo sapiens. No solo sabe, no es competente solamente, racionalmente hablando. Sino que también desarrolla el corazón desde la actitud. Y si me permite el doctor Frankl, humildemente, quisiera sumar algo más. Que está el homo sentiens. El homo sentiens, en mi desarrollo teórico y en mi libro, es la médula de la habilidad emocional. Porque en él confluyen el homo patiens y el homo sapiens. En este homo sentiens, es la sensibilidad singularísima de cómo yo proceso las emociones. Todas las emociones en general, no solo ante actitudes resilientes. Cómo yo las desarrollo. Estamos hablando del hombre que siente, ¿verdad? Sentimos. La gente que nos escucha, ese hombre que siente, crece en el sufrimiento e integra desde esa reflexión que puede hacer del mismo. Pero a mí me gusta todo lo que estás diciendo. Realmente es bueno crecer con nuestras emociones. Pero esto del empatizar, porque el empatizar es ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Ponerse en la piel de los otros. Pero vos dijiste algo muy importante, Cecilia, que es empatizar con nosotros mismos. Es decir, ponernos en la piel de nuestras propias emociones. Y precisamente cuando esta persona que sufre de ira o de odio, de frustración, donde siente las emociones totalmente vulnerables. Qué importante para empatizar o ponerse en la piel de sus emociones, sentirlas, aceptarlas, vivirlas. Hay algo que vos lo estás diciendo por todas partes, que es un proceso de humildad, ¿no? Porque verdaderamente, para poderte conectar en la piel de tus propias emociones, es hacer un acto de humildad, ¿no? Porque para salir de ese lugar de la ira, del odio, ¿no? De momentos así que son tan fuertes y tan vulnerables, ¿no? ¿Qué me podés decir en este camino tan lindo con Elizabeth Lucas, con Frankel, ¿no? Este camino de hacer ese proceso de humildad. ¿Qué reflexión podrías hacer, Cecilia? Bien. Implica justamente un aprender desde lo más pequeño, ¿no? Cuanto más me hago pequeño, más puedo salir de mí. Entonces, si yo puedo salir más de mí, puedo entonces reconocerme mejor, empatizarme mejor conmigo mismo y con el otro. El punto del yo-yo, yo puedo, yo sé, yo soy autosuficiente, me genera como un engrandamiento que impide empatizar, ¿no? Y nos pasa esto con las emociones. Las emociones cuando van en aumento, en aumento, en aumento, es como un globo que se infla, se infla, se infla, y en un momento, no sabemos, fue tan alto, tan alto, que se pinchó y se nos cayó todo, ¿no? Bueno, las emociones nos tienen como ese punto de llegada, si yo, llegada en el sentido de que me conducen esas consecuencias, si yo no aprendo a darle la ubicación que se merece, ¿no? Y el valor que se merecen aprendiendo a reconocerlas, a ponerlas en palabras, y para eso implica un abajamiento personal, por supuesto, de uno aprender a reconocer lo que no se da, lo que no se dio, una aceptación, y para eso es necesaria justamente esta apertura, este salir de mí, ¿no? Y en ese sentido podríamos encontrar esta sintonía con una humildad necesaria para poder verme a mí mismo y al otro con estos ojos invisibles, si se quiere, y no físicos. Físicos me refiero no solamente a lo que se ve físico, ¿no? No, sino a lo descriptivo, ¿no? Las descripciones, los rótulos que nos hacemos de nosotros mismos o de los otros. Montañas, a veces, ¿no? De prejuicios. Las emociones tienen gran arraigo con lo racional, porque van de la mano. Yo decía que eran como las dos patitas que van juntas, ¿no? Corazón y razón. Entonces, aprender justamente a reconocer estas emociones implica aprender a verlas también con estos ojos interiores. Y para eso la humildad viene a ser como el ingrediente necesario, ¿no? Y le podríamos sumar la confianza en mí mismo, la confianza en la humanidad. La confianza es como la piedra angular de la autoestima. Si yo puedo confiar en mí, puedo confiar en el otro. Y eso me ayuda a empatizar, me ayuda a comunicarme. Cecilia, sería lo que vos estabas diciendo, sería como ese volver a creer. Fíjate lo que vos decías, ¿no? Creer, crecer, crear. Volver a creer. Creo que quienes nos están escuchando, nos están viendo, darse la oportunidad para poder volver a creer, ¿no? Que esa oportunidad de la confianza, de poder cambiar, de cambiar en ese crecimiento interior que implica ese cambio de actitud, ¿no? Que implica esfuerzo, trabajo, camino, pedir ayuda, también, ¿no? Ese pedir ayuda porque a veces uno no puede con estas emociones que desbordan. Sería este un camino lindísimo para el crecimiento, ¿no? Ni hablar. Y también nos da esperanza, ¿no? De que es posible, con pequeñas acciones, justamente pidiendo ayuda. Y también abriéndonos al diálogo, no encerrándonos en nosotros. Quien queda encerrado en sus propias emociones que desbordan, cae en ese vacío existencial que nos habla Frankl, y en esa angustia de la nada, ¿no? Es una angustia de no poder ser como persona, ¿no? Vos que estás hablando de humanizarnos, ¿no? Qué grande esto, ¿no? Qué lindo camino nos muestra, nos estás mostrando, Cecilia. Un camino de renovación. De verdad que sí. Corazón y razón unidos nos hacen actos de humildad y reconocimiento hacia uno mismo y hacia el otro. Nos hacen poder ser empáticos, nos hacen poder tener la humanidad que necesitamos en un noite. Ya volvemos en unos instantes desde su programa Sentido de Vida con Cecilia Barovero en este espacio de las emociones. Y luego me gustaría saber todo lo que has pasado tú con pacientes en esta pandemia, en estas situaciones límites, en estas situaciones de tanta resiliencia, donde el ser humano se ha visto en necesidad de desplegar todas las herramientas para poder aprender a vivir en el hoy. Ya regresamos en unos instantes. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Las inscripciones para el mercado de seguros médicos de Affordable Care Act, también conocido como BamaCare, están abiertas hasta el 15 de enero. Asistencia disponible en español en el estado de Georgia y en el área metropolitana de Atlanta. Inscríbete o pide una revisión de tus tarifas actuales antes del 15 de enero del 2022. 1-844-442-7421, extensión 2, para asistencia gratuita en español. El programa de navegadores de Georgia Association for Primary Health Care es financiado por el gobierno federal. 1-844-442-7421, extensión 2, para asistencia gratuita en español. En lavisiónradio.net, nuestra línea de WhatsApp, 678-477-3036, 678-477-3036. Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video. A través de nuestra aplicación de WhatsApp, 678-477-3036. Queremos saber de ti. Somos lavisiónradio.net. Información que va contigo. ¿Necesitas un abogado? Ramón Fajardo es la solución. Te ayuda con casos de inmigración, deportaciones, residencia, defensa, peticiones, casos de familia, defensa criminal, delitos menores, DUI y accidentes de auto. Haz tu cita ya, 678-672-6229, en el 5151 Brute Hall o Parway Suite 200 en Norcross, en FajardoLaw.net, y FajardoLaw en las redes sociales. Hoy es el día de resolver tu problema legal. Llámenos y haga una cita con nosotros. Ponle sabor a tus mañanas. Con despertar informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones, música y mucho más. Despertar informativo solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Estamos de vuelta en la visión radio punto net. Regresamos desde la visión radio punto net en este programa sentido de vida con algo tan de hoy. Las emociones. Cecilia, ¿cómo tocaron las emociones en esta pandemia? Bien, las emociones quizás tocaron más situaciones límites, ¿sí? Lo que pude constatar en la casuística, acompañando a la gente, el sufrimiento de la cotidianeidad, fue la situación límite, ¿no? Se caían proyectos, se caían trabajos, había pérdidas, ¿no? Pérdidas de vidas, pérdidas de rupturas en los vínculos, porque las crisis generan esto, sacan lo mejor y lo peor, ¿no? De todos. Y había rupturas, ¿no? Lazos sociales, espacios comunitarios, solidarios, que la pandemia lamentablemente destruyó y dejó más vulnerables a los vulnerables. En Argentina se vive más de cerca todo esto, ¿no? Por la situación de crisis socioeconómica actual. Y la sensación de muchos al acompañarlo fue como un sentir que hay que arrancar de cero. Y mi intervención fue, ¿por qué de cero? En todo caso, un poquito más de abajo, ¿no? ¿Por qué de cero? Nunca es de cero. Si uno tuvo experiencia de crecimiento a través de una pérdida, aprendemos, no solo nos quedamos como en la nada, también aprendemos porque valoramos lo que teníamos, valorábamos lo que éramos, valorábamos a quienes teníamos cerca. Entonces, nunca es de cero. En todo caso, un poquito más de abajo. Y en esta expresión, un poquito más de abajo, digo, a veces nos parece que las emociones, en especial, las más desafiantes, no he desarrollado mucho las otras, pero en especial las más desafiantes, son las que nos dejan como en la nada misma, como en el vacío, que sentimos que perdemos todo, porque nos llevan a este extremo, ¿no? La tristeza nos lleva al extremo, el odio nos lleva al extremo, el enojo, la ira nos lleva al extremo. Cecilia, Cecilia, qué buena reflexión esta, la de muy buena tu reflexión, Cecilia, que no es por qué de cero. Hola, Jaime, que incorporaste y tenés imagen, qué alegría. Me tiene Cecilia emocionado, porque se me fue la cámara y ahorita pude conectar, pero como ella está ya conectada, voy a robarle un minuto, porque aquí en el público han hecho unas preguntas y una de ellas es, ¿cómo proceder cuando te encuentras con personas que son bravas, que son difíciles, pero que contra los indefensos y mansos, ¿cómo le puedes tú demostrar esa diferencia de autoridad? ¿Cómo tú lo harías? Bueno, quizás de esta pregunta me parece que daría para un programa más, pero vamos a ser lo más sintético posible. La habilidad empática quizás es la que hay que aprender a poner más en juego, porque justamente despierta la violencia, estas acciones despiertan acciones que son más deshumanizantes, que nos destruyen, destruyen nuestros vínculos, nos generan como más odio interno, el ojo por ojo, el diente por diente, la división. Bueno, tengo otro desarrollo, no es para desarrollarlo ahora, pero sí para trabajar el tema de la violencia, y las habilidades empáticas me ayudan a empatizar con mi dolor, a empatizar con el dolor del otro y aprender a tomar ese autodistanciamiento, porque con lo tóxico hay que tomar distancia. Entonces, el primer consejo o sugerencia es, si estás ante algo tóxico, toma distancia. Decía ya la doctora Lucas en un libro que me acuerdo que yo leía cuando decía que cuando había mucha violencia en la familia, pues ya hizo desarrollos en familia, decía que entonces lo que nos queda, decía la doctora Elizabeth Lucas, es la remediable distancia, el remedio, ¿no? Como el antibiótico ante lo tóxico. Ante lo tóxico hay que tomar distancia como primera medida y después mi responsabilidad personal en juego de hacerme cargo de mis emociones personales para no dividirme yo interiormente hablando, ¿no? En un pueblo en guerra donde hay violencia, un pueblo en guerra es un pueblo donde hay violencia, el pueblo grita paz. Bueno, si yo estoy en una guerra en un vínculo y si yo estoy en una guerra en mis emociones internas, el grito de la paz es el grito que viene a conciliarme y a conciliarnos quizás en otro tiempo o en otro momento o en otra circunstancia porque los vínculos se rompen, los vínculos se cortan pero también se pueden recomponer también se pueden rearmar, ¿no? Por eso decía esto es un tema para otro programa pero sí me parece importante que ante lo violento hay que tomar distancia y hacerme cargo ahí de mis emociones para desde ahí buscar mi propia conquista pacífica. Sí, Cecilia está diciendo algo muy clave ahí, Cecilia está diciendo algo muy clave que hay vínculos que son tóxicos que a veces no se pueden reparar ni recrear y que entonces hay que cortar y tomar distancia. Y recrearme yo. Claro, porque si no se vuelven totalmente adictivos. O yo me vuelvo tóxico con lo tóxico totalmente. Y además hay otro matiz otra vuelta de tuerca ahí que no solo es tóxico cuando uno no puede cortar o separarse sino que se vuelve adictivo y eso es gravísimo, ¿no? Por eso está muy bueno esto de poder porque lo puedo reproducir en otros vínculos. Claro, en otros o no o quedarte fijado ese vínculo tóxico y no poder salir de manera adictiva, ¿no? Por eso es importante transmitirle esto a quienes no se escuchan. Estamos en tiempos difíciles donde mucha gente hoy en día han salido y son más tóxicos que nunca porque dentro de estos dos años de la pandemia nos ha llevado a un estado difícil donde ya se desconocen ellos porque son tóxicos en su hogar con su mujer, con su marido, con sus hijos, con su mamá, con su suedra, con su suedro y ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo me distancio de mi suedra, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo que lo quiero empacar de nuevo y mandarlo para atrás? o cuando dicen porque esta semana escuchamos de algunos así, si hubiera tenido la oportunidad, no hubiera tenido hijos, dicen, imagínense eso, llegamos a un extremo, a un estado donde la gente ¿cómo reacciona? ¿cómo hacemos ante ello? la catarata de las emociones, volvemos a agarrar el hilo, exacto, catarata que parece un piso, ¿cómo me pueden llevar las emociones si yo no las voy regulando, si no les voy dando el lugar que se merecen, no las voy reconociendo, no voy haciéndome cargo de lo que a mí me pasa, no lo de lo que hace el otro conmigo, bueno, ¿y qué hago yo conmigo con esto que me generó el otro? esto es mío, es un espacio personal, propio mío, entonces hacerme cargo es lograr un dominio de mí para justamente distanciarme ahí y hacer el corte con lo tóxico y ahora en este momento yo sé que en sus hogares algunos están pasando momentos difíciles por depresión, por angustia, que ya no me importa la vida, que ya me llegó alto todo esto, que no tengo sentido, ¿qué tú le dirías a esas personas en dos palabras? ¿cómo lo simplificarías? Cecilia de su corazón, ¿cómo le dirías a esa persona que tiene al frente? ¿cómo le dirías? El otro día escuché a un alumno en una reflexión que hicimos que me dejó pensando porque de los alumnos, no solo de los pacientes, sino también de los alumnos aprendemos, ¿no? y se los comparto porque fue también de luz, también en mis búsquedas personales y este alumno llegó a la conclusión de todo lo vincular que veníamos trabajando y llegó a esta conclusión que se las comparto. Entonces, dijo, hay que hacer camino de una aceptación de la realidad esperanzada. Yo digo, wow, en estas tres palabras sentí que entendió y sintetizó todo lo que habíamos trabajado, así que me sentí realmente que aprendió. Y digo, qué lindo, ¿no? Digo, quizás, más allá de todo lo que vivimos, poder hacer esta síntesis, haciéndonos cargo, usando este transformador eléctrico de nuestra conciencia con esta aceptación de la realidad que nos toca mi suegra, bueno, mi suegra está en el cielo, no la pude conocer, mi suegra, un amigo, alguien del trabajo, mi marido, bueno, hacer una aceptación de esta realidad esperanzada. Ahora voy a tener la esperanza en el lugar donde nos toque hacerlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a tener la esperanza de tener a Cecilia en unos meses porque ya ahorita casi estamos para despegarte de aquí y te agradecemos eternamente tu amabilidad de lo que has compartido con nosotros, te vamos a volver a invitar para que sigas compartiendo. ¿Quieres pedirte desde el público? Bueno, muchas gracias por compartir y espero que estas pequeñas luces de sentido sean luces también en las búsquedas cotidianas y que los acompañe en la tarea de descubrir el sentido a lo que me pasa a mis emociones a lo que vivo todos los días. Gracias. Luisa. Las personas gritan paz y aquí desde sentido de vida los escuchamos, escuchamos sus dolencias, escuchamos todo lo que tengan a bien. escríbanos, ¿verdad, Jaime? Sí, lo pueden hacer por Cepel aquí, Atlanta, Georgia, arroba gmail.com o también lo pueden hacer por Cepel online, arroba y también esa directamente argentina, Eugenio. Sí, a mí me parece que lo que ha hablado Cecilia tan lleno de vida y de esperanza, ¿por qué? Cecilia, porque quienes nos están escuchando y están pasando momentos difíciles y escucharon esta reflexión que nos orienta a la vida, me hace llevar a la gran obra de Víctor Frank, el hombre en búsqueda del sentido y cuando el hombre está en búsqueda y nos está escuchando, nos está viendo, te está escuchando, Cecilia, nos está escuchando a todos en esta reflexión para la vida, es un hombre que va a salir adelante porque la vida siempre nos da una oportunidad y siempre vamos a descubrir un sentido. Y antes que nos vayamos a Pedro, Pedro Vázquez y a Jessica Vargas, que dice que son colombianos y peruanos, que nosotros no nos olvidemos de ellos, igual que a mi gente de Venezuela que nos están viendo. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando y siguiendo por este medio que cualquier circunstancia de emoción o de problema o X que tengan se pueden comunicar con nosotros que tenemos un grupo de apoyo, tenemos un grupo de ayuda, de escucha, lo pueden hacer a través de Cepel Online arroba gmail o Cepel Atlanta Georgia arroba gmail punto com donde con gusto nosotros le podemos ayudar a que todo el mundo caminemos juntos. Un abrazo mis hermanos a mi hermana Victoria Chacón Consuelito que nos está escuchando desde su casa, Dios me la bendiga también, Consuelo Chacón y a toda la comunidad hispana tanto de Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, los boricuas, dominicanos, un abrazo enorme, cada lunes estaremos conectados aquí y mi Alexia querida, Dios te bendiga y gracias, gracias y mil gracias igual que a mi Cecilia, mi Cecilia adorada, gracias por aceptarnos, gracias por ser parte de esta noche y esta es tu casa, ya sabes, no te pierdas, aquí estamos en Atlanta para ti también y a seguir compartiendo, Alexia, un abrazo para todos, cuídense mucho como siempre ya lo saben acá, yo siempre espero este programa porque es muy emocionante y los llevo en mi corazón, cuídense un montón, hasta el próximo lunes con más de Sentido de Vida, cuídense. Alexia, el premio Jaime, Cecilia, bye bye, Sentido de Vida con ustedes, todos los nubes. Estás escuchando La Visión Radio.